Nunca me había sentido así. Este tuvo que ser el día de trabajo más duro de mi vida. Pero, Corina, si no estoy mal, este fue el primer día de trabajo duro que has tenido en toda tu vida. ¡Eso estuvo bueno, Bridget! ¿Qué te dicen de Mini Miao? Yo también trabajé. Y Mini Miao me ayudó a secar una bebida que derramé. ¡Cierrote entre las mesas! No, Mini Miao. Debemos mantenerte en secreto. Si un cliente te viera, quería llevarte a su casa. ¡El arma secreta, Mini Miao! Estoy tan cansada que ni siquiera puedo levantar esta taza hasta mi boca. ¿Te puedes imaginar, Mini Miao, sirviendo las mesas? Eso sería muy divertido. Pero nos arriesgaríamos a perderte. Yo podría serlo, Zoe. Seguro que no, Mia. Si perdemos a Mini Miao, ¿quién nos daría las alertas de Predacitos? ¡Yo daría las alertas de un Predacito! ¡Alerta de Predacito! ¡Alerta de Predacito! ¿Te imaginas si Mini Miao tiene poderes secretos los cuales no conocemos? Me pregunto si podría usar a Mini Miao para desempolvar los muebles de mi cuarto o para empolvarme la nariz. No creo que esa sea una buena idea. ¡Claro sí! ¡Podríamos convertir a Mini Miao en un guerrero vengador! ¿Guerrero vengador? Tendríamos que pensarlo. ¡Nada de cambios! ¡Mini Miao nos va a hacer! ¡Mini Miao! ¡Mini Miao! ¡Mini Miao! ¡Mini Miao te solo está bromeando! ¡Nadie te usará para hacerte daño! ¡Mini Miao! ¡Mini Miao! ¡Oh no! A mi corazón ha llegado el amor, pero es mi misión hacer un mundo mejor. ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Que esperando estoy! ¡Si me das tu mano, sé a donde voy! ¡Ven ya! ¡Ven ya! ¡Vamos a luchar! ¡Juntas podremos llegar! ¡Juntas podremos llegar a la meta final! Lak, lak 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 lak! ¡Miam Miao Power! . Chicas, parece que el único ataque que tiene este predácito es un ataque de indigestión. ¡Es hora de cambiar su dieta! ¡Miau, miau, estilo! ¡Miau, miau, gracia! ¡Miau, miau, poder en tu cara! ¡Ah, ya! ¡Yo que creía haber comido todo! Oigan, hay algo extraño. Él solo está ahí quieto. No trata de pelear con nosotras. Sabía que ustedes, perdedoras Miau, miau, se manifestarían. ¿Por qué tardaron? ¡Oh, qué bien! ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamas? Bien. Mi nombre es Tarp. ¿Y entonces qué esperan? ¿Van a mea utilizarme? Si fuera tú, cuidaría ese vocabulario. Te advierto que traje mi matamoscas. ¿Qué es un matamoscas? ¡Pues yo traje frazadas para gatos! ¿Frazadas? ¡Es suficiente! Escucha, pequeño engendro. Si crees que voy a quedarme aquí para que me hables de esa forma, tienes que esforzarte más. Así que tómate un pequeño Fredacito y vente de aquí. Oh, sí. Muy bien. Eso ya lo veremos. ¡Fredacito, ve por ella! ¡Cuidado, Zori! ¡Cuidado! ¡Ah, ah! ¡Ah! Oigan un momento. Eso está muy fácil. ¡Oh, oh! Debe ser algo que comió. Necesita recostarse un poco. ¡Muy bien, perdedores! ¡Nos vamos! Él necesita unas buenas nalgadas. Vaya, hablando de pedacitos extraños. Sí, esto estuvo muy fácil. Oigan, esperen. ¿Qué sucede? Mini Miao estaba aquí hace un momento. ¿A dónde se fue? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no encuentran a Mini Miao? Bueno, él estaba hace un momento junto a nosotras, pero cuando el pedacito se fue, también se había ido. Lo buscamos por todas partes, Wesley. Un momento, Zoe. ¿No creerás que el pedacito lo enredó cuando estábamos peleando con él? ¡O tal vez devorado! Todavía recibo una señal. Eso significa que aún está con vida en alguna parte. ¡Oh, gracias al cielo! ¿Puedes averiguar algo? Veamos. Me temo que no, pero está enviando un mensaje. Tienes razón. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Bueno, creo que se trata de un mensaje de auxilio, aunque la señal es muy débil. ¿Crees que haya sido capturado por los iniclones? ¡Tal vez fue Miao Cuestrado! ¡Tenemos que hacer que regresen a Mini Miao! ¡Pero Zoe! Si se lo llevaron a algún lugar, ¿cómo sabremos a dónde fue? Estas señales deberían decirnos todo lo que queremos saber. Elliot tiene razón. Mientras que Mini Miao todavía esté con vida, podremos localizarlo. ¡Ah! ¡Mini Miao! ¿Con qué eso tenemos? Esta pequeña bola de pelo te produjo una indigestión. ¡Ah! ¡Deje de ir! ¡Abre todo de prudas y toque! ¡Sale! ¡Oh! ¡Qué malo que tus pequeñas amigas mutantes no estén aquí para ayudarte! ¿Y entonces qué vas a hacer? ¡Te veré luego! Ese acto ha sido un poco precipitado, ¿no lo crees? ¿Qué quieres decir con precipitado? ¿Por qué el alboroto? Porque esta pequeña bola de pelo rosa podría hacernos de gran utilidad. ¡Mmm! ¡Ya comprendo! ¡Lo haremos hablar! ¡Esto se puede poner muy interesante! ¿Eres capaz de ubicar su posición? Aún no. La señal se interrumpe en intervalos. Pero... si tan solo tuviéramos un receptor más fuerte aquí... ¡Lo he perdido! ¡Tenemos que incrementar nuestro rango! ¡Enviaremos a las chicas a la torre! ¿Con qué todavía te niegas a hablar, bola de pelo? Creo que el nivel 8 funcionará de maravilla, Tarn. ¡Estamos de acuerdo! No hay una respuesta. Ahora sube al nivel 9. Vaya. Es más fuerte de lo que creía. Sí, es eso. Es muy estúpido. Eso no lo creo. ¿Qué dices si lo elevamos al máximo? ¡Mmm! La pequeña bola de pelo de Soy. ¡Mira! ¡Ahí está! Es bastante alta. ¿Crees que podamos alcanzarla? ¡Solo hay una forma de averiguarlo! ¿Qué sucede, chicas? ¿Perdieron algo? ¿Pero qué está haciendo él aquí? ¡Devuélvenos a mi niña! ¡Aún no es una amenaza para los siniclones! Tienes razón. No lo es para los siniclones ahora. Pero tomó ventaja de uno de mis pedacitos favoritos al moldearlo, por lo cual no estoy contento. ¿Y de verdad esperas que creamos eso? ¡Ah! Sé muy bien lo que vi. ¡Lo juro! De un momento a otro la pequeña bola se enfureció. ¡Era una bestia! ¿Qué? ¿Era mi niñao? Eso no le corresponde a él. ¿Ah? Confieso que estaría muy feliz de regresarles a su pequeño monstruo, pero en este momento mi buen amigo Sardon realiza un par de experimentos científicos con él. Y quién sabe, tal vez queramos quedarnos con él cuando terminemos. ¿Saben? Es muy bueno en combate. ¿Con qué eso quieren? ¡Ah! Ya he tenido suficientes golpes por esta noche. Le diré a tu pequeño amiguito que le envíes tus saludos. ¡Las veo pronto, chicas! ¡Será mejor que no lo lastimes! No te preocupes. Tengo una lectura. Es bastante débil, pero indica que aún está vivo. ¡Mini Miau! Logré reducir el área de búsqueda, aunque no puedo reconocer la localización exacta. ¡Hay que seguir intentándolo! Espero que los Cini Clones no le estén haciendo nada malo a Mini Miau. ¡Sí, yo también! Pero aún no comprendo por qué combatiría un predácito. ¡Sí, es muy extraño! Por lo general, solo observa. Oigan, esperen. ¿Y qué tal si Mini Miau intentaba decirnos algo? ¿Decirnos algo? Sí, eso es. ¿Recuerdan lo que le dijimos en la mañana? Tal vez no hayamos querido hacerlo, pero creo que herimos sus sentimientos profundamente. ¡Y Mini Miau se haría en la batalla para probarnos que irá útil! ¡Es culpa mía! Debí haber sido más considerada con los sentimientos del pequeño. ¡Tengo que encontrarlo! ¡Mini Miau cuenta solo conmigo! Oye, Zoe, no es el momento de actuar con precipitación. Además, debemos enfrentar el hecho de que tal vez no haya nada que podamos hacer para salvarlo. ¿Pero qué dices? ¿Que nos rindamos sin intentar salvarlo? Chicas, tenemos que hacer algo. ¡Somos super heroínas! Cálmense. Tienen que comprender que estas cosas suceden de vez en cuando. Son parte del trabajo. Si hubiera pensado que darle la espalda a mis amigos era parte del trabajo, no me hubiera convertido en una Miau Miau. ¡Jamás! ¡Lo haría! ¡Siempre estuvo conmigo! Lo regresaremos. Jamás pensé que extrañaría tanto a Mini Miau. ¡Zoy! ¡Hola, Mark! Te he buscado por todas partes. Toma. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo necesitaba pensar. Mark, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Qué tal si supieras que un amigo tuyo está en problemas y quisieras ayudarlo, mientras que los demás simplemente se dan por vencidos? ¿Qué? No entraré en detalles. Pero creo que un amigo está en grave peligro y el solo pensar en abandonarlo me destroza. Si un amigo te necesita, deberías hacer lo que fuera para ayudarlo, sin importar lo que digan los demás. No sé quién es tu amigo, pero si te necesita, pienso que debes ayudarlo. Sí, tú eres tan... ¿Hola? Sí, ¿qué sucede? ¿Que René pudo localizarlo? ¡Voy para allá! Con que muy listo, ¿verdad? Enviando señales de emergencia. Bien, para tu desgracia, no llegó a ninguna parte. Te equivocas. La transmisión de emergencia que ha estado enviando tenía un extraño componente perturbador adicional. Oh, déjate de tecnicismos. Un componente perturbador. Logró perturbar nuestros sistemas para enviar un mensaje sin que lo detectáramos. Pero, ¿cómo puede ser tan inteligente esa cosa? ¡Mi niño aún no hablará! ¡No podrán hacer que antes! Vas a hablar. Hablarás o de lo contrario. Parece ser que los cimiclones tienen una especie de laboratorio tetradimensional sobre la biblioteca. No lo sé. Esta es una misión muy delicada. ¡Podemos entrar por el techo! Bien, ¿creen que debemos ir por ellos? ¡Creen que debemos ir por ellos! ¡Zoy, espera! Toma, usa esto. Es más fuerte que tu campana rosada. ¡Es hermoso! ¡Felicitaciones! ¡Has conseguido tus alas! ¡Está bien! ¡Me daño del poder! ¡No me hago así! ¡Todo ha empezado a cambiar! ¡No soy la misma que una vez! ¡Llega, espera, conocer! ¡Soy mucho mejor y sé cómo triunfar! Es sobrenatural. Es sobrenatural. Es sobrenatural. Es sobrenatural. Hay que entender que un pequeño cambio me hace ser mejor. De un pequeño cambio en mi interior es sobrenatural Hay una barrera más que debemos atravesar Muy bien Me temo que llegan demasiado tarde Escuchen, creo que su amiguito se rehusó a cooperar Y ahora, dudo que le sea de mucha utilidad ¡Oh, mini-miau! ¡Oh, no! ¿Pero qué le han hecho? ¡Oh, mini-miau, un dinosato! ¡Despierta, despierta! ¡Hemos venido para llevarte a casa! ¡Oh, mini-miau! Así es, aunque no podemos hacer que a vara Pero fue muy divertido Sí, claro ¡Sigue riendo! ¡Por qué no durarán mucho! ¡Vamos, chicas! Vaya, chicas De veras creen que somos tan tontos ¡No! ¡Qué no es sucediendo! ¡Dale, no salí! ¡Yo no puedo respirar! ¿Qué es lo que pasa? ¡Se está acabando el aire! Lamento que no hayan podido quedarse un poco más Disfruten sus últimos momentos, mininas Porque yo sí pienso hacerlo ¡No pueden hacer esto! Puedo hacer algo mucho peor De hecho, hay alguien que está muy hambriento ¡Mini-miau! ¡Lo siento! Yo nunca... Nunca pensé en dejarte de esta manera ¡Te lo juro! ¡Mini-miau! Sé que no puedes escucharme Pero fuiste un gran amigo ¡Adiós! Buen amigo ¡Mini-miau es buen amigo! ¡Mini-miau! ¡Ya voy, Zoe! ¡No te preocupes, Zoe! ¡Ya voy a saltar más! ¡Zoe! No lo creo Todavía está con vida Bueno, yo también ¡Buen intento! Apuesto a que eso duele ¡Puedo respirar otra vez! ¡Vaya! Pensé que había sido el fin ¡Mini-miau es un buen amigo! ¡Mini-miau es un buen amigo! ¡Eres buen amigo! ¡Y un héroe! ¡Nunca más voy a menospreciarte! ¡Mini-miau! ¡Zoe! ¡Gapana rosada! ¡Poder total! ¡No! 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 ¡Vámonos de aquí! ¡Una vez más! ¡Las Miao-miau ganan! Tu arma de la campana rosada Parece ser un éxito Aunque estarás de acuerdo en esto El verdadero héroe Es nuestro pequeño amigo ¡Mini-miau! Así es ¡Eres un verdadero héroe! ¡Y nunca más te menospreciaremos Como lo hicimos hoy! ¡Está bien Zoe! ¡Yo me arrepiento En la promesa que acepte! ¡Nunca más trataré de morder A un pedacito de nuevo Si me dijeran A ver las veces ¡Buen! ¡Suscríbete!